Ya está al teléfono don Carlos Álvarez Flores, ambientalista y consultor en temas sobre el cambio climático. Quien se encuentra en Tabasco, hasta allá le llamamos en el Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental que organiza el Colegio de Ingeniería Ambiental. Carlos, gracias por atendernos. Estás ocupado, así que vámonos, Recio. Sí, muchas gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, estoy aquí con los técnicos, los mejores técnicos del país, los ingenieros ambientales del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Asociación Civil, que preside mi amigo Julio Valdivieso Rosado decidieron hacer este primer Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental y escogieron un marco muy adecuado porque precisamente el estado de Tabasco es uno de los estados más contaminados del país por la actividad petrolera, más desforestados. Ellos tienen el récord nacional de haber desaparecido así, literalmente un millón de hectáreas de selva o bosque tropical, como le dicen algunos biólogos, en los últimos 70 años. O sea, ellos con ánimo de... Desde antes del petróleo, Carlos. Sí, exacto. Es un tema oficial, o sea, es un tema en el que en los 40's el propio Ávila Camacho y luego Miguel Alemán promovieron en Tabasco derribar la selva para generar superficies de pastoreo para la ganadería y que dice que para la agricultura, pero la verdad es que sí hubo algún momento importante en ganadería, pero en agricultura para nada, nunca ha sido el granero de México como se pensaba. Pero bueno, vamos a seguir con la historia de terror del sistema político mexicano. Bueno, ya hablamos de Gustavo Díaz Horda, de aquella pesadilla del 2 de octubre de 1968, en donde desgraciadamente murieron innecesariamente miles de jóvenes mexicanos porque se habían atrevido a desafiar precisamente el gran, el enorme poder presidencial. Pero bueno, ahora vamos con Echeverría. Echeverría, un abogado, que dicen que a los 15 años dijo voy a ser presidente de México, ¿eh? A los 15 años. Eso se dice mucho entre la clase política, fristas, amigos míos, que llegaron a hablar con él y que me decían que sí, que él a los 15 años ya tenía definido que iba a ser presidente de la República. A como diera lugar. Si lo logró, pues qué bueno, ¿verdad? Si así fue. Pero bueno, Echeverría hizo muchas cosas. Por ejemplo, él tenía una visión parecida a la de Lázaro Cárdenas, donde simpatizaba con las ideas socialistas y él visualizaba... Hasta que llegó a la presidencia o en campaña, porque antes no se le conocía eso. No, no, es correcto. Ya ves que se transforman. Una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. De hecho, pues el verdadero es el presidente, ¿verdad? Porque todo lo demás, pues en aquellos años había mucha disciplina, mucho respeto al presidente en turno de parte del candidato. O sea, del afortunado, ¿verdad? Del heredero, del dedazo. ¿Cómo no? Pues si le iba a heredar todo el poder. Exactamente, era el dedo, ¿verdad? El dedazo que decíamos, ¿no? O el tapado. El tapado le decían. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Echeverría, en su visión de conservar el empleo, compró... Bueno, llegó, no sé si te acuerdas de aquella Nacional Financiera. Sí. Bueno, pues la Nacional Financiera llegó a administrar más de 1.500 empresas que compró el gobierno. Y te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, ahí en Guanajuato, Casimires Soria. Esa empresa, Casimires Soria, que está por ahí, cerca de Celaya y por Comunfort, la compró el gobierno. Bueno, la fábrica de embutidos Food, aquí en Jalostoc, en el Valle de México, la compró el gobierno. Bicicletas de México, S.A.S.B., la compró el gobierno. O sea, hilos cadena, bueno, 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 textileras, en fin. O sea, la visión del presidente Echeverría era decir, no, 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 no. Si estas empresas andan mal, las compra el gobierno y vamos a mantener el empleo. Un socialismo de Estado. Así es. Y luego nombraba a sus cuates para directores de las empresas. Y entonces llegaban un grupo de personas recomendadas por el presidente. Y sí, pues llegaban a ser directores de esas empresas. Pero a fin de cuentas... Te falta Dina, ¿no? Dice el Nacional. Ándale, Dina, dice el Nacional. Es otra, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasaba? Que las empresas, el objetivo no era ganar dinero, sino era mantener el empleo, aunque perdieran dinero. Que fue lo que pasó. A diferencia de... Fíjate, como en unos años, de 1900, de los 70, a los 90, principios y fines de los 80, que vino el señor Carlos Salinas de Gortari, era al revés. Él vendió... No solamente se fueron vendiendo las empresas estas... Pues todas las que había comprado Echeverría, ¿no? Todas las vendió, pero además se le pasó la mano, a mi juicio. ¿Por qué? Porque el señor Salinas, como buen economista, pro-yanqui, pro-americano, ¿verdad? Él venía a firmar el Tratado de Libre Comercio. Era su primera prioridad. O sea, era su objetivo principal. Era el acuerdo de libre comercio con los norteamericanos y Canadá. También reanudar las relaciones con la iglesia. Y también, según él, iba a modificar el tema del estatus del ejido. ¿Qué dice que para que México se convirtiera en una potencia mundial productora de alimentos? Cosa que no es cierto. Porque él mismo determinó, en aquellos años, desaparecer los subsidios al campo. Fíjate nada más lo que hizo. Desapareció aquella empresa que formó Luis Echeverría Álvarez, que se llamaba Fertilizantes Mexicanos S.A., que fue con la visión nacionalista. Porque Echeverría nos dijo, dijo, no vamos a estar en manos de los extranjeros la producción de los fertilizantes para el campo. La soberanía alimentaria, ¿te acuerdas? Era el concepto. Porque dice, así decía, porque podemos comprometer la producción alimentaria del país. Y ese es un tema de seguridad nacional. Entonces, sonaba así nacionalista, pero no estaba mal. Yo estoy de acuerdo que no podemos dejar un tema tan importante. Pero en la práctica, acuérdate que el sistema político mexicano desvirtúa las buenas ideas del presidente Echeverría. No sé si te acuerdas de aquellas pesqueras cooperativas. ¿Te acuerdas de todas las cooperativas pesqueras que promovió Echeverría? Sí, y cañeras. Y cañeras, y del Enequén, y de... O sea, olvídate. O sea, el presidente Echeverría, caminos de mano de obra. Me acuerdo que había un programa nacional de caminos de mano de obra donde se le daba precisamente trabajo a miles y miles y miles de mexicanos. O sea, generaba pues empleo a sectores vulnerables, a sectores necesitados de trabajo. Cosa que ya después... No, ¿verdad? El gobierno ahora ya está optando por otras vías. Pero bueno... Solo negocio a las empresas. Exacto. El caso es que el señor Carlos Salinas de Gortari desaparece Fertimex. También desaparece Agroacemex, o sea, la empresa que aseguraba las cosechas. Y también desaparece Banrural, aquel banco de crédito rural, Banrural, le decían. Entonces, esos tres grupos, esas tres empresas, Fertimex que producía, Banrural que daba el crédito y Agroacemex que aseguraba las cosechas, las desapareció de un plumazo. Todo ello... Por un lado, las empresas, tanto Agroacemex como Barroal, bueno, se fueron. Pero Fertimex, fíjate qué curioso. Las plantas de Fertimex, que eran algunas muy viejas, ¿verdad? Las de Minatitlán, Salamanca, Bajío, Torreón, eran muy viejas... Ah, y Monclova. Y las nuevas, las más recientes, como Lázaro Cárdenas, Guadalajara, Querétaro, y la de Urea 3, en Cuatacualcos, esas eran seminuevas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él privatiza aquel señor famosísimo, que se llamaba Jax Rogozinski, que era subsecretario de Hacienda, le encargó privatizar. Y le entregaron, fíjate nada más a quienes les entregaron las plantas. Una, la de Lázaro Cárdenas, se le entregaron a Fabio Covarrubias, que era un amigo del señor Miguel de la Madrid, expresidente de la República. Luego, la de Monclova, se le entregan a una empresa inglesa, bueno, está bien, ahí sí, International Chemical, Imperial Chemical, bueno, está bien. Pero luego otras, se las queda la CTM, o sea, se las entregan a don Fidel, ya en la salida, don Fidel Velázquez, ya... A Gilberto Muñoz Mosqueda. Ándale, don Gilberto intervino. Que era el sindicato de la petroquímica, de la CTM. Gilberto es el líder vitalicio, así me lo dijo, personal, no estoy mintiendo, un día lo vi en su despacho en México, un despachote así de enorme, con pura madera, de caoba, no, 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 y en ese momento era senador, fíjate, curiosamente era senador, y entonces yo fui con un amigo que lo estaba asesorando porque quería comprar unos camioncitos, dijo, oye, Guillermo se llama, mi socio, ex socio, dijo, oye, Guillermo, yo quiero que me asesores, hombre, quiero comprar unos camioncitos para iniciar mi negocio en los camioncitos, y entonces le dice, Guillermo, oye, ¿y cuántos camioncitos, don Gilberto? Bueno, pues unos 200, ¿cómo ves? Para iniciar, unos 200, órale, nada más para que tu auditorio sepa, un tractor, el que jala, el camión, sea de carga regular, o de carga especializada tanque, cuesta 98 mil dólares cada tractor, y ya comenzó, valen 20 pesos, bueno, aunque hubieran costado menos, pero 200 camioncitos, pues era así. 200 millones de pesos cada uno, ¿no? Como mucho dinerito, ¿no? Bueno, y entonces ya estuvimos ahí un ratito nada más, ¿no? Me dije, bla, y entonces ya nos íbamos y le dije, oiga, don Gilberto, regáleme una tarjeta, por favor, para que mi esposa, cuando llegue yo a la noche a mi casa, le dije, mira, estuve con don Gilberto Muñoz, nos queda, y entonces me iba a dar una de senador, fíjate, agarró el tarjetero y me sacó una de senador, y ya me le dijo, no, pero ¿sabe qué? Esa se me acaba en tres años, mejor le voy a dar esta, y me dio la líder, digo yo, ¿verdad? Ahí uno dice, pero yo digo, ¿verdad? Líder vitalicio del sindicato nacional, de los trabajadores de la industria química, paraquímica, y anexa, de la poderosa CTM, ¿cómo ves? Ahí sigue. Ese es el tema, o sea. Y esa planta de Salamanca, se convirtió la postre en Tequem, ¿no? Exactamente, el mugrero que tenemos ahora, desde el punto de vista ambiental, Tequem, pero no antes, pasó por una empresa privada, ya no me acuerdo, Bolaños Cacho, qué sé, cómo se llamaba la, espérame, ya se me olvidó, bueno, el caso es que después la compró Tequem, ¿no? Pero bueno, entonces se entregó así, estratégicamente, unas plantas al grupo de Don Fidel, la de Minatitlán Vieja, se la dieron también a Don Fidel. Acuérdate que Don Fidel Velázquez tenía, entre otros, a Don Alfredo del Mazo, dentro de su grupo, o sea, el setemista, que contendió por la presidencia de la República, pero que no fue presidente, cuando Miguel de la Madre era presidente, o sea, acuérdate que lo nombró director del Banco Obrero, no sé si te acuerdas, Alfredo del Mazo, es el papá de este joven, Alfredo del Mazo, que va a contender ahora por el Estado, ahorita, lo acaba, y tío de Enrique Peña Nieto, ándale, acuérdate que es la familia feliz, o sea, es una familia con mucha suerte, porque ha tenido muchos gobernadores, Montiel, en fin, bueno, es el grupo Tlacomolco, es una familia muy bonita, es un grupo muy bonito, ¿verdad? El grupo Tlacomolco, que cuando le preguntaron a don Emilio Chaifet, hace unos años, dijo, no, el grupo Tlacomolco no existe, eso es una leyenda urbana, así nos dijeron, ¿cómo ves? Pues, esa leyenda sigue siendo dueña del Estado de México, y pretende seguir, dependiendo a lo que decida en las urnas, ahora. ¿qué dicen los momios ahorita, las encuestas, las primeras encuestas, ¿qué crees que dicen? Que es probable, que el PRI no gane el Estado de México, pero bueno, eso ya es una decisión de los mexiquenses, esperaremos. Bueno, ¿y cómo concluye Echeverría y el petróleo? El tema es este, Echeverría le tocó la salida, y ya fue cuando vino Jerry Kissinger a decirle que estábamos nadando en petróleo, México ya había tenido su primera devaluación el 30 de agosto de 1976, o sea, unos meses antes de terminar su mandato, el gobierno, bueno, México sufre la primera devaluación de la época moderna, de 12.50, que era la paridad que adquirimos en el 1954, que es el año en que yo nací, hasta 1976, 30 de agosto. Ahí viene otro tema que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el petróleo, y tiene que ver con la economía mexicana. ¿Cómo es que nos hemos devaluado tanto? Yo quisiera abordar ese tema en la próxima entrega, el próximo miércoles, para decir cómo este sistema político mexicano nos ha llevado de 12.50 a 21.000 pesos. Fíjate bien, a 21.000, no son 21, son 21.000 pesos viejos. Eso se les olvida a los jóvenes, porque los jóvenes no saben que en 1993, el mismo Salinas de Gortari, le quitó tres ceros a la moneda, porque ya no cabían en los cheques, ya no podíamos hacer un cheque que dijera, 1.895.422, para comprar el mandado. Y entonces decía, dijo Pedro Aspen, no se preocupen, el secretario de Hacienda de Salinas dijo, no se preocupen, le vamos a quitar tres ceros al peso, y vamos a crear los nuevos pesos. Hasta aquí dejamos hoy el comentario, mi querido Arturo. Muy bien, pues mucho éxito en el Congreso del Colegio de Ingenieros Ambientales. Ya te haré un resumen, la próxima, ya te haré un resumen del tema, de los temas, de las discusiones que estamos teniendo aquí, en todos los ámbitos de la ingeniería ambiental. Y decirte que entrevistamos a Naomi Klein, autora del libro, Esto lo cambia todo, que yo creo que ya te conoces de memoria, y resultó muy interesante. Oye, qué bueno, felicidades, enhorabuena. Ya lo platicaremos, Carlos, gracias. Ya lo platicaremos, muchas gracias, y muy buenas tardes. Buenas tardes, ahí está el comentario de Carlos Álvarez Flores.